Debe de desaparecer, es que usted tiene que tener un sueño, un sueño, pero no cualquier sueño, sino un sueño al tiempo, un sueño que realmente quiera realizar en su vida. No estoy hablando de su situación actual, ni cómo se encuentra, ni cómo usted está ahora, ni qué tiene, ni qué posee. ¿Quién te apoya o quién no te apoya? Yo te pregunto a tu oído y te digo, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué sueños tú tienes? Porque para mí los sueños han sido la gasolina que continúa, continúa F5D en estos 18 años, para continuar, porque un día comencé con mis sueños, pero hoy sigo trabajando con tus sueños. Hoy trabaja con tus sueños, porque aquel que se retira, abandona, pero aquel que continúa por eso, es importante que si descubres tus sueños y sabe una razón por la cual usted va a trabajar, entonces usted hace un compromiso, se compromete. ¿Con quién se va a comprometer? Con usted, con usted, con usted. Yo me comprometí conmigo mismo y me comprometí con mi mentón, le di mi palabra, le dije voy a estar ahí, no sé cómo hacerlo, pero voy a aprender. En el camino van a querer, en el camino van a haber personas que te van a querer destruir, en el camino van a haber personas que van a desanimarte, en el camino te van a querer destruir tus sueños, en el camino van a haber tormentas, en el camino van a haber desciendos, pero tú sabes qué, si tú persigues y tú manejas hacerte negocio a través del poder de la creencia, no lo que los ignorantes no están creyendo, sino aquello lo que tú has decidido creer, te confieso hoy, que hoy, no tan solo en el 2001, vive solamente por el poder de la fe, pero aquel que tiene fe y cree, va a cosechar los frutos con los cuales ha persistido. Y eso es claro, esto es una carrera, esto es una carrera de continuidad, esto no es una carrera de lograr una metita, una meta pequeña, un sueño, es una carrera donde uno va a continuar, porque comienza con la vida tuya, pero después se involucran otras vidas. Se involucran porque la materia de este negocio es la gente, y la gente sí tiene sueños, la gente sí tiene metas, la gente sí quiere, pero la gente también está golpeada por malos mensajes, la gente está destruida por el entorno donde se criaron, por el maestro que le dijo una palabra que lo marcó para el resto de su vida. Hay gente allá que con la boca han destruido, pero nosotros venimos acá, a esta conversión, a escuchar una palabra, una palabra que trasciende más allá de lo que es una decisión, sino una persistencia de creer hasta que tus sueños se hagan una realidad. Soñarlo, metas, 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 he demostrado en estos 18 años que todas las metas que hemos propuesto mi esposa y este servidor las hemos cumplido, porque las metas, porque las metas sí se hacen una realidad, las metas se hacen una realidad. Si tienes un sueño y tienes una meta, sí se hace una realidad. ¿Por qué a veces el sueño muere? ¿Por qué a veces las metas mueren? Porque te desanimaste en el camino, porque escuchaste un ignorante, porque quizás te juntaste con personas que no debiste haber escuchado. Por eso es importante para ti y para mí saber a quienes estamos siguiendo. Y yo creí en esta empresa cuando llegué acá, cuando éramos 300 personas, muy poquitas personas en esta conversión. Pero me senté ahí, sin dinero, todavía trabajando en la caseta de seguridad, sentado en una silla. Era de los primeros porque era boquita gente. Pero ahí estaba. Nunca me gané un bendito premio. Nunca. Todavía lo estoy esperando. Sin embargo, trabajé para premiarme yo mismo. Así que sueños, metas y venga el otro. Compromiso. Esas tres cosas deben de salir de esta convención y ustedes llegaran ya a su casa y empezar con una nueva lista. Porque hoy quedó claro aquí que este negocio, la sustancia de este negocio es la gente, la materia prima de este negocio es la gente. Y hacer una lista. Y comenzar a transferir la misión de esta compañía, de esta oportunidad. Y empezar a compartir con mucha gente. No importa lo que te dicen que no, usted continúa. Porque el principio de la persistencia...